Es muy positiva la reunión porque planteamos los proyectos prioritarios en vivienda, en agua potable y alcantarillado y sobre todo la nueva política de desarrollo sustentable. Es muy importante para nosotros promover el desarrollo económico, pero siempre cuidando que el medio ambiente y los recursos naturales se cuiden, pero lo más importante para la Secretaría va a hacer que estas actividades se lleven con inclusión social, buscar que las familias vulnerables y no nada más de la ciudad de Mazatlán, sino de todo el estado de Sinaloa sea incluyente.